La verdad es que efectivamente pasa esto, la falta de contrato es a partir de escarbar un poquito en las innumerables quejas de un servicio que es por sí deficiente, de que se presta mal, los colectivos se rompen, no se cumplen los horarios, no se cumplen los recorridos. Entonces, ante esto, nosotros lo primero que nos planteamos es si el municipio había en algún momento reclamado o sancionado a la empresa por este tipo de faltas. Nos damos cuenta de que evidentemente no lo ha hecho, de que el poder de policía del Estado Municipal no existe y cuando reclamamos cuáles son las soluciones para saber cuál es el diagnóstico de esta situación, nos encontramos con esto, aunque no hay contrato. Entonces, la verdad es que proponer la solución para la oposición es muy complejo porque no tenemos el diagnóstico acertado. Lo podríamos hacer si el intendente se hubiera prestado a conversar con la oposición, pero como el intendente no dialoga, como el intendente se esconde y se esconde detrás de un bloque de concejales oficialistas que le funciona de escribanía y que lo cubre para no tener que dar la cara, nosotros no podemos hacer el diagnóstico completo de esta situación. Entonces, lo que estamos exigiendo y lo hicimos desde el Comité de Distrito, lo hace nuestro concejal y lo que estamos tratando de imponer es el tema en la agenda pública local, de difundirlo, hicimos una volanteada con el Comité de Distrito y con la Juventud Radical para poner este tema en la agenda y para que la presión, en todo caso, de la opinión pública contribuya a que el intendente se deje de esconder, dé la cara, proponga las soluciones o convoque a un diálogo para encontrar una solución consensuada. Pero lo que sí podemos nosotros afirmar es que esta situación no se puede prolongar en el tiempo y que los vecinos no pueden seguir viajando como ganado todo el tiempo. Y aparte es una cuestión de inseguridad para los que toman el transporte, porque realmente no tienen seguridad de que si pasa algo, quién responde por ellos. Al no haber un contrato, evidentemente, lo único que se puede hacer cargo de todo esto es el intendente. Entonces, es un tema bastante serio. ¿Y no cuenta que fue una empresa que se ajustó a derecho 15 años después con el tema del boleto? Totalmente. Aumentaron los boletos sin poder pasar por el Consejo Deliberante. Y aparte un tema que nos preocupa también es el tema, como lo decía Francisco, el tema de un subsidio que está cobrando una empresa a través de qué. ¿Quién firma? ¿El intendente? ¿Se hace responsable? ¿No hay un contrato? No entiendo cómo es el tema. ¿Cobre un subsidio sin haber un contrato? Es bastante grave la situación. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.